¡Ay, hija! ¿Por qué vives aquí? Una pared para Cecilia. Bueno, es hora de cambiar, de buscar un futuro, pensar en alguien. Pinto y escribo, mamá. Sí, pero nunca has publicado nada, Cecilia. Dos mundos diferentes. ¿Qué haces aquí? Tengo hambre. Un encuentro que puede cambiar sus vidas. Marta se ve a enojar. ¿Quién es Marta? Mi mamá. Si quieres, yo te puedo ayudar. Súbete. ¿Qué es nada, Guchay? Les pega a mis hijas. Yo no le pego a mis hermanos. Si te llevas a Rafa, puede ayudarte. Yo no le pego a mis hermanas. Really, I don't. Yo quiero cuidarlo. Cargarme de que no le falte nada. ¿Tú ya le preguntaste si quiere tener una madre así? ¿Por qué rompiste mi compu? Yo te quería ayudar. No es cierto. Sí quise, pero tú no te dejas. Rafael. Una pared para Cecilia. Solo por Viendo Movies.